Más feliz que nunca, y más que ni mi papá ni mi mamá, vamos a estar acá. Nos vamos a mandar para cuidarte hoy. Voy a servir un trago, para que me pueda dormir. ¿Está bien? Mira mi amor. Mira, tú sabes que me mandaron para cuidarte, ¿cierto? Mira. Quiero que quiera el caño. Eh, 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 eh. Otra S. Olvida lo que te diga mi mamá y lo que comenté por ahí, yo lo que quiero un malo cuero contigo. Yo quiero que tú me pases a buscar, no vamos a desacatar. Y si falta algo papi lo consigo. Yo lo que quiero calle. Vamos para los jamón del calentón. Que yo me peche de mi tiguerón, yo lo que quiero es calle La mami chula con su batopón, los chisperos encadenados en el fogón Yo lo que quiero es calle, vamos pa' los mundos calentón Que yo me peche de mi tiguerón, yo lo que quiero es calle La mami chula con su batopón, los chisperos encadenados en el fogón Yo lo que ando es rojo, límite ruleta Hay un malo coro en la yeka Yo ando con los mios explotando papeletas Con mis tigueras al lado y mujeres que están hechas Vámonos pa'l fogón, pa'l fogón, fogón, fogón Vámonos pa'l fogón, pa'l fogón, 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 fogón Ay, qué lío, cuando todo el tiempo está decidido Rua de calzadora que yo sí tengo lo mío Con el flow que tengo, tengo a muchos fundíos Están tirando pullas, ¿por qué están dos líos? Hace rato me quité de ustedes, estoy subiendo duro Conmigo no se puede, el sofoque de los tigueras y la padre de las mujeres Les voy a dejar el coro pa' que canten ustedes Vámonos pa'l fogón, pa'l fogón, fogón, fogón Vámonos pa'l fogón, pa'l fogón, 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 fogón Vámonos pa'l fogón, 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 fogón Vámonos pa'l 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 fogón, 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 fogón Vámonos pa'l fogón, 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 fogón Hay un malo coro en la yeca Yo ando con los mios explotando papeletas Con mis tigueras al lado y mujeres que están hechas Vámonos pa'l fogón, pa'l fogón, fogón, fogón Pa'l fogón, pa'l fogón, pa'l fogón Llegó la reina del desbord Yailin, la más viral JS produciendo Dímelo Gatti Dímelo Gatti